Un dato que les adelantaba Lorena, y es que un centro escolar en Hilo Pango fue el lugar propicio para cometer un robo. Así es, y es que las personas, escuche bien, se llevaron hasta la tela de los uniformes y dinero en efectivo. Y lamentablemente, este no ha sido el único caso que ha registrado el municipio. Son los daños que dejaron las personas que hurtaron equipo que pertenece a la escuela de la colonia Llano Verde en Hilo Pango. Esto ocurrió entre la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26 de julio. Ingresaron forzando la parte trasera de la bodega. Después, con un cincel, removieron la chapa de la puerta. Dentro de la escuela se dirigieron a la secretaría. Doblaron la puerta para luego ingresar a la dirección. Abortaron ahí, se robaron lo que es fotocopiadoras, proyectores, lactos, bocinas, radiograbadoras, computadoras de escritorio. Dinero en efectivo que teníamos, que era un dinero que estábamos recogiendo para las camisas de promoción de los niños y las niñas de noveno grado. Tendo un avalúo con la Policía Nacional Civil, de los de desperdicia, era un avalúo aproximado de 6 mil dólares, porque también iba incluido ahí la tela de los uniformes, del primer uniforme escolar que nos había sobrado de ese uniforme, también fue robada. Y estamos reparándola gracias a la colaboración de todos los compañeros y compañeras que han dado un aporte económico. Caso contrario, ahí sí tendríamos la institución sin repararla. Con los materiales hurtados, nuevamente salen al corredor del centro escolar y sin mayor contratiempo, abren la puerta que colinda con el pasaje de la colonia y escapan con los enseres escolares. La policía ya indaga este caso. Esos equipos que se llevaron, básicamente son para aprendizaje y obviamente son personas desalmadas, que no les interesa más su fin económico, lo cual se sabe de que el que hace la paga. La verdad, entonces ya Dios sabrá qué va a hacer con ellos. Pero este hurto no es el único que ha ocurrido en la zona. Hace tres meses, al menos dos restaurantes también fueron saqueados y hace ocho semanas dos iglesias del casco urbano del municipio. Además, este mes de julio, este sería el segundo centro escolar que fue saqueado. El primero fue el de San Bartolo Norte, con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.